De nuestro querido Jorge Villamil Cordobés, Campanas de Navidad. De nuestro querido Jorge Villamil Cordobés, Campanas de Navidad. De nuestro querido Jorge Villamil Cordobés, Campanas de Navidad. De nuestro querido Jorge Villamil Cordobés, Campanas de Navidad. De nuestro querido Jorge Villamil Cordobés, Campanas de Navidad. Campanas de Navidad que van sonando. Dios cruza de bebé, repique panalos y arco noches de paz. Campanas de Navidad, Campanas de Navidad. Si escuchan de los cantares de noche buena, que llenan todos los campos, todos los sitios de la ciudad. Campanas de Navidad, Campanas de Navidad. Campanas de Navidad. Campanas de Navidad. Campanas de Navidad. Que todo llega y todo se olvida Y entonces lloran en Navidad Panas de Navidad Con alegría sonar, sonar Que ha llegado el Mesías Para salvar a la humanidad Panas de Navidad Con alegría sonar, sonar Que ha llegado el Mesías Para salvar a la humanidad Panas de Navidad